Vamos a presentar a un taller llamado tips para comunicarse con una persona sorda. Este taller está dentro del eje de turismo accesible y de esta manera nos vamos a introducir en la lengua de señas, adquiriendo herramientas y conocimientos introductorios tendientes a favorecer la comunicación con personas sordas, evitando la discriminación y brindando una real equiparación de oportunidades. Les presentamos a María Elina Usategui, es intérprete de lengua de señas argentina por la Escuela José Terry, dependiente de ASAM, licenciada en gestión y administración educativa por la Universidad Nacional de General San Martín y psicomotrista por la Escuela Argentina de Psicomotricidad. Acredita una extensa formación en múltiples niveles de lengua de señas argentina, así como posee una vasta experiencia docente a nivel escolar y universitario, habiendo dictado también capacitaciones en bibliotecas populares y hospitales. Se desempeñó como directora del área de discapacidad de la dependencia de desarrollo social en la Municipalidad de General San Martín, provincia de Buenos Aires. Adelante, Elina. Hola. Bueno, buenos días a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, yo estoy muy contenta de estar aquí con ustedes, que sé que hay de distintas provincias, sé que hay también gente de otros países, así que, bueno, bienvenidos a todos y es un honor compartir esta presentación con ustedes. Bueno, yo empecé hace muchos años con dos personas que me convocaron a abrir una escuela que fue la primera escuela que hubo en Latinoamérica bilingüe, ¿sí? Es decir, que se trabajaba, como se trabaja hoy en las escuelas, con dos lenguas, lengua de señas y español. Bueno, y aparte de eso, no les voy a contar nada más mío, sino que vamos a empezar a trabajar. Ya escucharon un montón de cosas que hice, ya es suficiente, así que cualquier pregunta, por favor, al chat. Bueno, lo primero que tenemos que decir es que esta es una lengua regional, no es universal. Por eso existe la lengua de señas chilena, la lengua de señas uruguaya, la lengua de señas española. ¿Por qué? Porque como su nombre lo indica es una lengua. Todas las lenguas nacen de una necesidad de comunicar algo, ¿sí? De la misma manera que los jóvenes hoy en día, ustedes los escuchan hablar de determinada manera. ¿Qué manera? ¿Qué? ¿Qué hace? ¿Cómo te va? ¿Bien? ¿Andas vos? ¿Cómo? Hablan así, ¿verdad? Bueno, yo no. No me sale. Está bien, nací en el siglo pasado, ¿qué va a ser? Pero bueno, esa es una necesidad de comunicación de un grupo por el cual crea, funda un lenguaje propio. ¿Vamos? Por eso, la lengua de señas, como su nombre lo indica, es una lengua. Importante, segundo tema a trabajar hoy. No es un lenguaje. Por favor, acá. Es una lengua. Lengua de señas. ¿Más qué diferencia hay con una lengua y un lenguaje? Un lenguaje es algo propio de un espacio. El lenguaje automotor, el lenguaje judicial, el lenguaje de los médicos. Yo no voy a hablar con un médico, no entiendo nada. ¿Sí? Hasta dicen que las flores tienen su lenguaje. Al perro yo lo entiendo. Sí, tiene el lenguaje del perro, pero no habla una lengua. Para que algo se constituya en lengua, tiene que responder a determinados requisitos de la lingüística internacional. Lo mismo que responder, inglés, el francés, el ruso, el chino, el alemán. ¿Ustedes qué dicen? Ah, entonces si estudio lengua de señas voy a tener que estudiar gramática. Sí, van a tener que estudiar cómo pregunto, cómo niego, cómo conjugo los verbos, si tienen giros, si tienen expresiones. ¿Para qué sirve el espacio? En lengua de señas el espacio es una parte de la gramática importantísima. La cara, la boca, los hombres, todo participa en la lengua de señas. Bienvenidos a la lengua de señas. Sí, respiremos, respiremos. Sí, ¿hay que estudiar? Sí. Importante, personalmente creo que hoy en día hay una formación en general de unos tres años para hablar un poco de lengua de señas. ¿Sí? Vamos a hacer una comparación con el inglés, el francés, el ruso o el italiano. Ustedes, con tres años de inglés, ¿pueden ser intérpretes? ¿Se pueden parar al lado de una visita guiada y llevar a un americano y contarle todo lo que van viendo, todos los edicicios públicos que hay? ¿Sí? ¿Podrían? Yo creo que no. En lengua de señas pasa lo mismo, yo considero que son necesarios tres o cuatro o más años para que uno pueda entender qué hace falta para cambiar de una lengua a otra lengua. Acá en lengua de señas también pasa lo mismo, hace falta una capacitación profunda, importante, muy comprometida para poder ser intérprete o intérprete de la LSA. ¿Sí? Entonces, muchas veces nosotros tenemos como el prejuicio, el preconcepto, que bueno, que sí, que un alumno avanzado puede dar una mano. Bueno, hablen el ruso con dos o tres años, a ver si les dan una mano, le van a dar ni la uña. No, 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 no es lo mismo, ¿sí? ¿Se entiende? ¿Vamos bien hasta ahora, cualquiera? ¿Hay preguntas por ahí? Vamos bien, Elina, por ahora ninguna pregunta. Nadie murió, están todos ahí, nadie se desmayó del susto, no, no. Bueno, basta, no voy a hablar más, che. Ya está bastante claro, ¿sí? De la importancia que es. No es universal, sino que es regional. Es una lengua y no es un lenguaje. La importancia que tiene un intérprete, que no es lo mismo que un traductor, y para eso hay que capacitarse y seguir estudiando mucho. Bueno, ahora basta, no hablo más. Ahora vamos a trabajar con las manos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a aprender? Lo básico, lo primero que tenemos que aprender, que es esta seña, que es deletrear. Así que, aunque yo no los vea todos, todos movemos las manos. Deletrear. Y voy a ayudar un poquito con la boca también, ¿sí? Deletrear. Empezamos con la letra A, que es como apretar el botón del ascensor, ¿sí? Y también ayudamos. A, B, C, CH. Esta es importante porque es la de chocolate, no se la olviden. Chinchulín, que a muchos les gusta también. Repetimos de nuevo, vamos. A, B, C, CH, D. ¿Sí? Miren la D. Bueno, ahora aflojen las manos que les cuento un cuento. La lengua de señas es una lengua que está viva y va en permanente evolución, va cambiando, el igual que todas las lenguas que están vivas, menos el latín que se murió y no cambió más. Entonces, como está viva, las personas sordas, que son los usuarios fundamentales, ellos van introduciendo pequeños cambios en función de que la lengua sea económica y que sea más práctica. Entonces, cuando empezó la lengua de señas usaban esta D. Después pasó a esta y ahora estamos en esto. ¿Por qué? Porque desde lo anatómico es más fácil hacer esto que llegar acá. ¿Se entiende? Bueno, seguimos, vamos. A, B, C, CH, D. Muy bien, pulgar mayor, ¿se ve bien? D. La E es la C que viene a ubicarse acá. Eso, tocando mi cara. Toca la ceja, toca abajo del ojo. Muy bien. A, B, C, D, C. Y después de la C, ¿qué venía? A, B, C, C, H, D, E. ¡Oh! Ya estuve diciendo pavada. Ven, ponen nerviosa ustedes. E, F. La F cruza. ¿Sí? ¿Sabés qué pasó? Ahora me di cuenta. Dejaron de articular. Ah, yo decía, ¿qué les pasa en la cara? Ahora, son amarretes, ¿eh? Bueno, no importa. Perdón, perdono. Los perdonamos. Entonces, vamos. A, B, C, C, H, D, E, F, G. G, 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 sí. ¿También sabe qué quiere decir? Marina, profe Marina, ¿usted sabe? ¿Qué? Acá, en el lóbulo, también está la seña de edad y cumpleaños. Entonces, tengo la letra G, edad y cumpleaños. Todo acá igualito. Por eso es importante también el articulado, ¿no? Para esto. Gracias. En el paso estoy presentando a Marina, que es profesora del equipo. Trabajamos juntas en el equipo del PLU, programa de lenguas universitarias dependiente de la Universidad Nacional de San Martín. Gracias, Marina. Gracias, Marina. Vamos, de la G a la H, que son tres dedos que voy a ir de mi derecha hacia la izquierda. Y si hay alguna persona que es zurda, va a estar señando con su mano izquierda y va a ir de izquierda a derecha. Ok, entonces, yo retomo la mía, que es mi activa. H, tres dedos solamente, H. H, I, J, la letra K, mirá qué linda. ¿Sabés qué? Me hace acordar, ¿viste? Cuando tu abuela, tus tíos grandes te decían, ¡eh! Te saqué la nariz. ¡Eh! Te robé la nariz, ¿viste? A eso me hace acordar. A mí me hace acordar a, te aplico una inyección. Ah, sí, sí, lo mío es más violento. Duele, duele eso. K, mirá cómo me dejaste, ¿no? A ver si te pinchan. K. L, que está más fácil. Doble L. M. Miren qué fácil, caen todos, todos los dedos flojitos. Eso. No estén pensando si son tres y vieras. No, flojos, todos, toda la mano floja. M. Ay, ¿cómo era ahora? Ahora sí, dos dedos. N, muy bien. N. Para la ñ le voy a poner un palito, o voy a moverla. Esta es la que más se usa ahora. Hablábamos de la economía, ¿no? De esta la D, cómo se fue transformando. ¿Me requiere poner en la otra mano? ¿Me requiere más tiempo, más movimiento? Y aparte es la seña de ñoquis. Viene con la ñ de ñoquis. Importante. Ñ. O. O, o, o. Tiene que tener los pelos abiertos, pelos parados. Le digo yo a la O. Ahora flojen, porque viene la P. Para la P hay que aflojar los hombros. Muy bien. Colocamos entonces el índice hacia abajo. Y con el mayor, si no me sale, lo llevo. ¿Sí? Lo puedo llevar. ¿Sí? De modo de colocar. Flojo. Tiene que ahora flojen. Respiren. Ya les veo que se les salen los ojos. Mirá. Quedan. Así. Ya los veo. Entonces, muy bien. Ahora sí. P. bravo. Ay, respiren. Ahora viene la Q, que es la O con un palito. Mirá qué fácil. Q. Eso. R. Igual a pido. ¿Sí? Cuando jugamos, pido, pido. Pido gancho. El que me toca es un chencho. R. Muy bien. Doble R. S. S. Miren, la S es importante, Marina. ¿Querés contar qué más significa esto? Acá está la señal de septiembre, que es el mes donde estamos ahora viviendo. Y está también el número 17. Entonces, tenemos 17 septiembre. Ya tenemos la fecha. Bien. De cumpleaños. Si alguien cumple, listo. Ya lo tenemos. Bien. 17 septiembre y la letra S. Qué bien. Mirá qué bárbaro. S. T. Eso. S. T. U. Con los cuermitos y la palma que mira el cuerpo. U. La B corta, que la podemos usar acá. O esta. Esta se usa mucho, mucho, mucho también, ¿eh? Así que esta o esta, ¿sí? Esta es la de whisky. W. Y de algunos apellidos. Giramos las palmas hacia adelante. Muy bien. W. Esta es la que no se usa casi nada, que es la X. Esta sería la Y. ¿Se acuerdan que estaba la Y latina acá? Muy bien. Acá está esta. Ay, me olvidé de algo importante, Marina. Ayudame. ¿Qué es eso? Este. Porque es domingo y muy temprano, ¿no? Debe ser. Este, ¿qué más quería decir? Bien, acá, es verdad. Acá tenemos. Preguntá, preguntá, que capaz que saben. ¿Qué podría haber acá que sea un color? Ah, no te escucho nada, che, ¿eh? Y nadie escribe, loco, vamos. Tampoco. Un color. Bien, Tatiana. Verde, salió el toque. Muy bien, Tatiana. Bien, acá está el color verde. Y un día de la semana. Bien. Adri Moyano, perfecto. Viernes. Vamos, Jonathan. Jonathan iba a decir violeta. No, violeta anda por otro lado. Era o esa o la otra. O viernes, digo, era o violeta o verde. O sea que teníamos V corta, verde y violeta. ¿Vamos bien? No, pero ya dije mal. Y viernes. Oh, menos mal que está Marina. Qué suerte. Bueno, W, X, Y, y la Z. Es una Z mayúscula que yo la escribo como si yo fuera el zorro. Mayúscula y yo la estoy escribiendo. Bueno, difícil. Yo no me acuerdo cómo era la vela R igual, ¿eh? No me acuerdo yo. Ah, bien. Mirá cómo te soplas, Juanpi, Agustín. Mirá cómo están. Qué bien. Están aceitados los chicos. Vamos todavía. Bueno, vamos a deletrear palabras fáciles para ir haciendo un poquito de memoria. ¿Sí? ¿Probamos? Vamos, empezamos con nombres fáciles como Ana. Vamos. Che, dale que me muestre. Tienen que ver como que sea un poquito los dientes. Vamos. ¿Sí? Vamos entonces a Carla. Vamos. Bien, Lucía. Bien, vamos. ¿Sí? Agustín. Vamos, que ese es más difícil. Vamos. Excelente. Vamos con Juan. Vamos con Julieta. Ahora yo miro y ustedes hacen. ¿Cómo sería el deletreo de la palabra gato? Bien, perro. Excelente. ¿Va saliendo? ¿Sí? Perfecto. Bien, Agustín reconoce que hay cosas que cuestan un poquito más que otras. Bueno, a ver, otro nombre. Rocío. Excelente. Y si deletreo, plaza. Muy bien. Y ahora una larga y re difícil, porque yo sé que ustedes estudian turismo y les va a tocar la palabra monumento. Vamos, Victoria, ponele onda. Yo sé que los dedos hacen a veces lo que no queremos. Pero lo felicito. Así aplaudimos. Así aplaudimos. Es brillante. Estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo. Sí, sí, sí. Para qué se usa el deletreo para aquellas palabras que no tienen seña, como todos los nombres, todos los apellidos, los barrios, las ciudades, los medicamentos, todo eso debemos deletrearlo. Es muy importante, por lo tanto, cada tanto, repasarlo. Porque nos puede sacar de algún apuro con un pequeño deletreo nomás. No es que estamos pidiendo armar una oración compleja y poner el verbo y la negación. No, vamos hablando de determinación. No, vamos hablando de un deletreo sencillito. ¿Vamos bien? Qué suerte. Bueno, vamos ahora a hablar de los famosos tips para comunicarnos con una persona sorda, ¿sí? Son seis o siete consejitos que nos van a dar ideas en el caso de encontrarnos con personas sordas en alguna guiada, en algún tour, en algún acompañamiento, aunque sea en un McDonald's. Bienvenido, la forma de comunicarnos tiene que servir para incluir y para comunicar y poder estar también al servicio de esta comunidad que necesita de la lengua de señas, ¿sí? Primer tip importante. Mirarnos a los ojos. Comunicarnos con los ojos. ¿Por qué es tan importante? Y porque nosotros tenemos un poquito el vicio de, voy a hablar con vos, pero está fulano y me engano. Y de, sí, porque te estaba diciendo, claro, no, porque después voy a ir, sí, y también necesito que me traigas, y también lo otro, no te olvides de eso. No, acá no. Contacto visual. No me puedo perder del contacto visual. ¿Sí? Es lo más importante. ¿Por qué? Porque la persona tiene que dar cuenta que yo estoy interesada en comunicarme. Segundo. Articular. Articular. ¿Sí? Articular. Esto que decíamos recién. Yo me llamo Elina, y lo articulo. ¿Por qué? Porque no sé muchas señas yo. ¿Sí? No me tengo que olvidar de acompañar. Y si estoy hablando de ese lugar que se llama San Luis. ¿Sí? Y por lo menos comunico, le pongo ganas, le pongo onda, articulando. Y ya que estamos de paso, esperen que acá está la vida, amor. Eso. Articular. Importante. En especial, las chicas. Las chicas tenemos un vicio que es este. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ah, no sabes lo que pasó. Y la persona sorda que quiera hacer una lectura labial, está frita. No se va a poder. Entonces, por favor, cuando articulo aspirina, lo hago con la boca libre. A veces ha pasado a algún muchacho que tiene un bigote importante que tampoco se le entiende. Pero bueno, son muy poquitos casos. Pero ha pasado. Lento. ¿Qué quiere decir lento? Aunque yo haya practicado y practicado, es muy importante para transmitir a la persona sorda esto que vaya acompañado tranquilo. ¿Sí? Si yo digo San Andrés. No me apuro, voy tranca. ¿Sí? O sea que voy a ir lento. Voy a tratar de hablar oraciones simples con palabras sencillas y breves. Vos. ¿Qué colectivo querés? Vos. ¿Qué colectivo querés? ¿A qué lugar vas? Vos. Vos. Vas a chacarita. Es decir, ¿se entendió? Oraciones muy cortitas, palabras fáciles y sencillo. ¿Por qué lo aclaro? Porque uno, en la batata, en el nervio, uno quiere decir muchas cosas y si yo quiero enviar a alguien a chacarita, no, porque vos en la parada de enfrente ahí tomás el colectivo tal que dan a la vueltita y antes de que dé la vueltita te tenés que bajar. Chao, no llega más. Entonces, ¿se entendió hacia dónde apuntamos? ¿Sí? Si estamos en el McDonald's, vos papas fritas, ¿querés más? Simple. Las personas sordas están acostumbradas a leer los labios en un 90%, más que nosotros que seríamos realmente, a mí me costaría un montón intentar ver a alguien si estoy, no. ¿Sí? Entonces tenemos que aprovechar esa situación para ayudarlos. ¿Sí? De la misma manera que alguien que sabe poco inglés no va a decir, porque no va a poder. Nosotros tampoco. Entonces, tranquilo. Fenómeno. Importante. No gritar. Porque no sirve. Ellos no oyen. Entonces, no gritar. Otro. No ponernos nerviosos. Si yo me pongo nervioso porque no me acuerdo la J y la J se me confunde con la G y con la F, eso genera algo que va al nervio, ¿viste? Si yo sonrío, el otro sonríe. Si yo me puse nerviosa, igual, tal cual, el otro se va a poner más nervioso. Y yo también voy encima, voy a empezar a gritar, porque me quiero comunicar. No, si yo me acuerdo, yo sabía la F. Chao. Y la comunicación se va al caño. No sirve. Entonces, tranquilo, no gritar, no nervios. Último recurso, papel y lápiz. ¿Sí, Pi? Bueno, ¿se entendieron? Esos son los humildes y sencillos consejos que después los vamos a ir repitiendo, no sin antes hablar de otras cosas. Las personas sordas se llaman unas a otras con una seña personal. ¿Marina? 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 Esta soy yo, la del rulo grande. ¿Sí? Esta soy yo. Y vieron, Marina, cuando yo le pregunté, yo utilicé... Muy bien. Bien, utilizamos las dos un resople. Esto forma parte de la gramática de la lengua de señas. Si yo hago esto solo, quiere decir, ¿cómo te llamás? Si yo le agrego este resople, quiere decir, ¿cuál es tu seña personal? Y ustedes de ahí es donde les agarra el ataque y dicen, ¿pero cómo no le va a usar el cuál? Es tu seña personal y vos acepto. ¿Y nada más? Sí. Sí. Es lo mismo que si yo les pidiera a los que saben hablar muy bien inglés, es que tradujeran y me dijeran exactamente, rompí el chanchito. O, en inglés, hablar a calzón quitado. ¿Se van a sacar los liens ustedes? No. Eh, por favor. No, no, Dios nos libre. No permitamos. Esos son giros idiomáticos. La lengua de señas también tiene giros y formas abreviadas de decir las cosas. ¿Sí? Es su forma. De la misma manera que, a ver, si hay alguien que sabe alemán, yo sé que para decir mesa de madera usan una palabra. Así la palabra, casi como la mesa. Pero sé que se dice así, sino que alguien sabe alemán me corrija. ¿Sí? Bueno, es su lengua y hay que respetarla. Bueno, a la lengua de señas también la vamos a respetar. ¿De qué manera? Siempre tratando de conseguir intérpretes. Si no consigo intérpretes, deletreando, hablando suave y recordando estas pequeñas tips que les hemos dado para podernos comunicar. Marina, ¿les enseñamos algunas palabritas? ¿Cuál, cuál? ¿Cuál, cuál? Usted me diga. Sí, qué sé yo. Ayudar. Porque viste que uno lo primero que necesita, ayuda, ¿qué quiere? Que lo puje, que lo lleve, que lo cruce, que le dé comer, que le consiga un boleto, que le explique dónde estoy. Así que la primera, yo diría ayudar. Bien, configuración. Vamos, cerca del cuerpo, voy a poner las palmas para el techo, mirando el techo, ¿sí? D5 y voy a ir hacia adelante y voy a ir a puño. No, de quien tiene la ayuda a quien la requiera. Ayudar. ¡Abría cabeza! Mirá cómo no abren, digo que sí, abren la boca, ¿no? También. Tenían dientes. Ayudar. Ayudar. Bien, importantísima la palabra. Perfecto, muy bien. Bien, y entonces recordamos, ¿qué significaba este sin el resople? Muy bien, Adri, ¿cómo te llamás? ¿Cuál es tu nombre? Muy bien, necesitar, muy buena palabra, mirá. Dos índices, como si ustedes quisieran enganchar algo así, para ustedes, muy bien. Necesitar, bravo, necesitar. Yo sugiero no usar los dos verbos juntos, ¿sí? O uso necesito o uso ayuda. Nosotros en el español, el español es un idioma muy rico y usamos tres verbos juntos. Estaría necesitando ayuda. Empecemos por lo fácil, ¿sí? Ya va a llegar el día que en lengua de señas podamos decir eso. Hoy vamos de a poquito con algunos verbos. Entonces, ¿necesitás qué? Mirá este qué fácil. ¿Lo usan ustedes? Todo el tiempo usan. ¿Qué te pasa? Lo primero que nos sale. ¿Qué dijiste? ¿Qué hay que hacer? ¿Por dónde? Y usamos este. Estamos articulando dónde y usamos este. Entonces, también puedo preguntar. A ver, a ver, a ver. Yo hago un desafío. Si yo pregunto a cualquiera y le digo... ¿Qué estoy preguntando? Puede ser cuándo cumplís años. Muy bien. Perfecto. Las dos cosas. Excelente. Vamos muy bien. Acá hay alguien que está diciendo si puedo hacer ayudar al revés. Y sí. Muy bien. Habíamos dicho que de quien tenía la ayuda a quien la requería. Entonces, si yo necesito ayuda, vos que la tenés, ayúdame a mí. ¿Sí? Ayúdame. Muy bien. Eso es algo que sucede con algunos verbos. No con todo. Sí, sí. Yo les pregunto a todos. Vamos. Inventen la seña de caminar. Ya, 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 ya. Muéstrenme cómo caminan. Excelente. Aprobaron. ¿Viste? Hay cosas que son fáciles. Y yo les digo salten. Si ese era caminar, ponéle piso, ¿viste? Che, para frenar un poco. Perfecto. Está muy bien. Y si les digo bañarse. Bañate. Ay, mirá. Ese está parado y todo. Yo me baño. Muy bien. Sale. Bueno, las normas de higiene, Mari, llegamos bárbaro. Hasta ahí estamos perfectos. Baño. Necesito, estoy en la mitad de la visita guiada. Me estoy haciendo y no aguanto más. Necesito un baño. Por favor, necesito un baño. Y yo sabés, me doy cuenta porque los ojos así se le salen al que se está haciendo. Se cruza de pierna. Empieza así y le sale por acá. Sí. Entonces, baño. No es el INAE. No es mi seña. Es baño, que es una ducha. Ojo. Baño. 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 Y si no, puedo deletrear PIS. Y no moriré de vergüenza. ¿Sí? PIS. O sea que era fácil. P-I-S. ¿Sí? Y si no pueden deletrear K-K, y no morirán de vergüenza. Yo con el PIS ya solucionan. Y con el baño también. Y la seña de comer. Alto. Que salió, ¿eh? Vamos todavía. Vamos que venimos bien. Y la de bailar. ¿Qué bailan los muchachos? Mirá qué bárbaro. Vean cómo bailan. Mirá, mientras no hagan este, que es bailar clásico, ¿viste? Que estaríamos en problema, porque no podríamos. Bailemos, así. Una milonguera. A ver, lo tranca. Sí. Tampoco estamos pidiendo que bailen un tango, ¿viste? Acá igual hicieron una pregunta, Lina, y dijeron, dice, no una, dijeron, en el tango se usa bastante leer los labios para saludar. ¿En el momento del cabeceo? Me parece que sí. Y les comento que la profesora Marina también enseña a bailar tango, así que de milongas también contestan. Bien, Marina. ¿Qué comento lo decías, Juanpi? ¿Qué comento lo decías, Juanpi? Normalmente cuando estás bailando y entra alguien, algún conocido, se saludan o con un guiño o con leyéndose de los labios. Bien, 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 bien. También me lo imaginaba en el ámbito fútbol, ¿no? Por ejemplo. No sé, ¿sí? Les comento que nosotros, no, Marina es también hincha de... Chacarita. Chacarita Juniors. Sí, sí, señores. Chacarita. Estoy muy orgullosa. Bueno, gente, ¿se les ocurre en este momento que les parezca que empecemos a contestar o quieran preguntar algo más o que repasemos algo? De los números no hablé porque los números los van a resolver el 22, el 44, el 333, lo van a resolver con los dedos. Eso no hay problema. ¿Sí? Ah, algo importante, la seña de sordo. sordo, oyente, golpeo dos veces, oyente, sordo. ¿Están pidiendo practicar el abecedario? Ahí vamos con el abecedario. Elena, una pregunta. A mí me pasó ahora, que yo al verte, al querer limitar tus movimientos, me salía a veces con una mano con la derecha o con la izquierda. ¿No importa que cuando esté tratando de hacer la seña, me salga una con una mano y la otra con la otra? ¿O siempre tiene que ser con la derecha o con la izquierda? La idea es que, generalmente, hay conflictos cuando uno empieza a hacer esto, aparecen los conflictos que uno tiene con la lateralidad. La lateralidad, claro. Entonces empezamos con uno y con otro. Entonces, poquito a poquito me voy a ir definiendo si voy a señar con mi derecha o con mi izquierda. Porque si no, vas a quedar como si alguien estuviera escribiendo así y después sigue con una y después vuelve con la otra. ¿Sí? Es más claro mantener siempre una. Gracias. Bien, acá preguntan. ¿Hay alguna seña que signifique espacio como para separar las palabras? Sí, señora. Tenemos entonces esta seña, que es como corriendo. Si yo digo San Martín. También hay otra forma de separar que es esperar un momentito entre una y otra. Villa, Vallester. Sí. Bien, después dice, ¿cómo sería para indicar cómo llegar a un lugar? ¿Doblar a la derecha, girar, dos cuadras? Esto que decíamos antes. Desde acá, dos cuadras, mi derecha. Doblas a la derecha, dos cuadras, ahí vas. ¿Sí? ¿Se entiende? Creo que se entendió. La seña de viajar. ¡Qué linda seña! Las dos de cortas, ¿sí? Empiezo cerquita de mis hombros y voy hacia adelante. ¡Ay! Ya despegamos casi, mira. Bien, y de paso dicen, preguntan avión. Avión. ¡Y qué linda! Cuernos con pulgar. ¿Sí? Me pongo a despegar, ¿sí? Y este sería avión. También se utiliza como el teléfono para decir avión. Si digo despegar, me voy, y si digo que volví, aterricé. ¡Ay, qué lindo! Hay preguntaban, y se me conecté un poquito tarde, por problemas de conexión, quizá lo dijeron. ¿Tienen alguna red social por donde estar atenta y seguir aprendiendo? ¿Qué cursos podría tomar en Ciudad de Buenos Aires o a distancia online? La Universidad de San Martín, en el PLU, te esperamos. ¡Cómo no! Sí, buscá Universidad Nacional de San Martín, programa de lenguas universitario, PLU. ¿Sí? Y estamos dictando en este momento, todo el año se dictaron todos los cursos virtuales, hermosos, re bien. Tenemos alumnos de Formosa, tenemos una alumna de Miami. Marina, tenés alumnos de... De Tierra del Fuego, de Córdoba. Miren qué bien, así que cuando quieran, ¡Venganse! Bien, y acá dijeron, por favor y gracias, ¿cómo podría decirse? Mirá, esto, con las dos manitos y con cara me estoy muriendo, ¡Por favor! Por favor, articulen, porque si no nos van a poner a rezar. Por favor, por favor, ayudame. Porque yo quiero ayuda, me hago pis. Así con cara de no doy más. Repetimos, por favor, ayudame. Quiero ir al baño. Y si no le entendí nada, ¿sí? La seña importante es repetir. Entonces, sobre la palma pasiva, sea a mi izquierda o al revés, dúo con la otra, me voy a desplazar hacia adelante y aplaudo. Repetir. De nuevo. ¡Ah! También pueden gritar. Ellos no van a entender. ¿Sí? Repetir. Por favor, repetir. Gracias. Gracias. Las gracias. Con menos o con una. Esa. ¿Cómo sería? A ver, contame, Marín. A ver, si yo, no sé, me... Gracias. ¿Sí? Mira mi cara. Sí, gracias. 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 Muchas gracias. Gracias, 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 gracias. O sea que una cosa es la gracia del papel que te dieron, la gracia que le doy a mi tía, y las gracias a mi novio que me regaló un pasaje a la Antártida. Que nos vamos a pasear 30 días, eso, oh, te imaginas las gracias, me llegan al piso, por lo menos. Tiene una intención, ¿sí? La comunicación tiene que ser con la intención. Decimos que el cuerpo, mejor dicho, una seña, la mitad es una seña bien hecha, y la otra mitad ayuda el cuerpo. Dice, varía la lengua de señas según la región, ¿verdad? Ejemplo de Argentina-Chile, sí, lo habíamos dicho al principio, es una lengua regional, no universal, varían. Las señas personales, ¿cómo se utilizan? Mirá, se utilizan cuando yo tengo que hablar, estoy con mi marido, estoy organizando una reunión y voy a invitar a seis personas, y no estaría María, Elina, Juan, Pi, no, yo voy a usar las señas, viene. ¿Sí? Para denominar a los otros. Hay señas para cada nombre de provincia, ¿es así? A mí me gusta la de Tucumán, porque junta la T y la U. Tucumán, Tucumán, Tucumán. Sí, Córdoba, acá habían puesto Córdoba, no sé si en Córdoba o Córdoba, si era la seña o no. Sí, esta es la Córdoba. ¡Córdoba, qué haces, chiquichí! Y no digo Cugulio, pero bueno, sí que me gusta pagar todo ello. Córdoba, muy bien. Y Misiones, mirá qué linda, como las cataratas. Misiones. Y Argentina, Santa Fe. Mirá, esperá, esperá, vamos. Argentina, Argentina. Dicen, 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 que como yo empecé en el siglo pasado a estudiar, estudiaba con algunas personas mayores, que ya sabían desde casi del otro siglo, que viene de tocar la guitarra esto. Viste que los argentinos somos medio guitarreros. Otros dicen que viene de... Sí, del guapo también. Bueno, ponele. Acuérdense, todos los dedos como rascando. Bien. Dice, bienvenidos a Córdoba. Bien. Bien, las dos manos. Bien. Bienvenidos. Bienvenidos a Córdoba. Por ahora lo dejamos así, después habría que agregar alguna cosita. Así que... Santa Fe. Fácil, la F. Santa Fe, vamos. Como la F. Bien. Catamarca. Catamarca. Al pecho, puño, catamarca. Chubut. CHT. CHT. Aunque hay una nueva. Galletita. Igual que Galletita. Mendoza, acá. Mendoza. Mire que son 24 señas. Así que cada uno... Salta. Salta, vamos, qué fácil. La Rioja. Por los gauchos. Y por el... Por Güemen, no. Por ese no. Sí. Tierra del fuego, entre ríos. Tierra del fuego. Tierra del fuego. Entre ríos. Dice, en el flu, ¿cuántos niveles son para hacer? Nosotros tenemos por ahora seis. Son cuatrimestrales. Exactamente. Bien. Santa Cruz. Santa Cruz. Santa Cruz tiene una nueva, que es como los pozos de petróleo. Tengo una pregunta. Cuando, por ejemplo, nos quieren pedir indicaciones, qué sé yo, por ejemplo, un shopping o una farmacia, por ejemplo, cuál sería la palabra para shopping, para yo poder interpretarla, o para farmacia, o algo, no sé, una, como que me están pidiendo indicación cómo llegar a tal lugar. Te vas a tener que manejar con el deletreo, porque si yo te digo ahora, esa seña, no te vas a acordar, yo te digo con todo el amor y el respeto, pero imagínense que hoy aprendimos cerca de 200, 300 señas, que es un montón, un montón para memorizar. Así que, con todo el amor, te pido que te manejes con el deletreo. Farmacia. Por eso es una herramienta básica, es importantísima. Y quedó filmada al principio, así que a todos aquellos que quieran repetir, está grabada al principio. ¿Queda alguna duda, alguna pregunta? Dice, ¿cómo se dice de dónde vienen o son? Ustedes. Barrio, lugar. Y la letra D, acá, cruzada. ¿Dónde? Pero articulen, ¿dónde? Y si no, con la palma al techo, Agustín, para arriba. Y si no, ustedes, ¿de dónde son? ¿Sí? Y recuerden los tips que les dimos, son muy importantes, son básicos, fundamentales. No se los olviden, pues son herramientas básicas. Estamos transitando los últimos cuatro minutos, así que aprovechen a hacer las preguntas. Elina, Marina, algo que pedían mucho en el chat es si podemos volver a repasar el abecedario, ¿les parece? Para cerrar. ¿Listo? No, co. A, B, C, 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 H, D, E, F, G, H, I, J, K, L, doble L, M, N, Ñ, O. O, P, Q, R, doble R, S, T, U, D, W, X, Y, Z. Importante, ¿sí? Pidan ayuda, escriban, no se queden solos, ¿sí? ¿Hay más preguntas? Otra, para preguntar, ¿cómo estás? ¿Vos bien? ¿Vos bien? ¿Cuál es la nueva seña de Chubut, repetimos? También lo usan así. ¿Cómo se dice colectivo bus? Colectivo, me agarro el caño para no caerme. No me quiebren el caño, ¿eh? Uno arriba del otro. ¿O micro? Gente, para mí ha sido una alegría enorme poder estar compartiendo esto que hacemos hace mucho, con tanto amor y tanto pasión. Marina, querés despedirte. Gracias a todos, la pasé yo también muy bien, espero que les haya servido. Esto, la idea es generar puentes y que con un deletreo puedan salvar un montón, que es hiperimportante un deletreo para poder hacer real inclusión. Inclusión, ¿sí? Inclusión. ¿Sí? Les agradecemos la buena voluntad, las ganas. Se despertaron temprano hoy, ¿no? Muchísimas gracias a ustedes por sumarse, por enseñarnos. La verdad que es una verdadera forma de incluir, aprender lengua de señas. Agradecerles a tenerlas acá y cualquier cosa estamos a disposición. Buenísimo. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias. Eso, muy bien, como usan las manos, muy bien. Bueno, recuerden entonces los tips. De frente, hablar, despacio, sencillo, corto, no gritar, no nervio. Los queremos un montón. Gracias. 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 Gracias.